Estoy llamando a la ambulancia. ¿Dónde te han disparado? ¿Dónde? Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Estoy llamando a la ambulancia. Llama, llama. Veo que la moto se cuadra en diagonal y se baja de la moto a esa altura. Y veo que le apunta al chico así, en la cara. Y le dice, ¿sabes qué? Dame tu celular. Solo me necesitan el celular, pero también le disparan. Este joven se convirtió en una víctima más de los delincuentes en la cooperativa Guaytapayana, en el distrito de Los Olivos. A este muchacho, que salió a pasear a su mascota, no solo le quitaron el celular, los ladrones también le dispararon en el pie, pese a que en ningún momento puso resistencia. Es exactamente en este punto en donde el joven, tras recibir el impacto de bala, es auxiliado por sus vecinos, quienes señalan estar hartos de esta situación. Muchos de ellos incluso han optado por salir de sus casas sin un solo objeto de valor. Y esto para evitar que se repitan incidentes como el ocurrido. Recuerda, si te afecta, es noticia. Yo cuando salgo, no salgo, con un sol no salgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidarse, porque uno no está libre, pues. Porque el delincuente a veces, aunque sea por un sol, te mata a veces. Es decir, usted no tiene nada. Yo ahorita no tengo nada, solamente tengo una carrera de mi perrito. ¿Usted, por ejemplo, tiene ahora celular, billetera? No, nada. Mi alcohol. Solo sale con el alcohol. Con el alcohol, nada más. Los vecinos han adoptado esta medida, pues no se sienten seguros ni cuando salen a pasear a sus mascotas. Más ahora, que los ladrones no contentos con robar, disparan a quemar ropa. El chico le dio, igual así dandole disparó. Es decir, una vez que le entregó el celular, no puso resistencia. No puso resistencia, para nada. No puso, y le dispararon al chico. Hemos presenciado un robo con motorizados, dos tipos, y tenemos media hora acá y ni una unidad viene. No tenemos nadie que nos movilice ni que ayude. El joven ha recibido una bala en el tobillo y nada. En la cooperativa Guaitapallana, también se quejaron de la falta de patrullaje por parte de las autoridades. Tú no ves ni un carro de ceresnajo que te pueda dar tranquilidad, al menos, para estar paseando. ¿Y normalmente patrullan por aquí? No, solo cuando se les llama, se llegan a la tarde, llegan a la hora, a las dos horas. Precisamente debido a la inacción del municipio y los agentes policiales en la zona, los vecinos se han visto obligados a instalar su propio sistema de alarmas. ¿Esa alarma la han colocado ustedes? Nosotros, especialmente los vecinos de acá de la zona, y nosotros los agentes, todos. ¿Cuándo la activan ustedes? Bueno, cuando vemos a una persona que no es de la zona, extraña, que se ponen a veces a fumar. ¿Ustedes hace cuánto han instalado este sistema? Ya desde el año pasado, más o menos. ¿Por qué lo instalaron? Porque teníamos robos constantes. A algunas vecinas, como le digo, le habían robado su celular, incluso le habían apuntado, estando con su hija en coche, le habían apuntado para llevarle un celular. Ante este panorama, desde el municipio aseguraron que sí se realiza un patrullaje en esta y otras zonas de alto riesgo en la comuna. Se está realizando, señor. ¿Pero en esta zona hay patrullaje? Por supuesto, señor, por supuesto. ¿Y por qué los vecinos dicen que no? Es una percepción que tiene el pueblo en su derecho y que vamos a acentuar nuestro trabajo, así como lo estamos haciendo acá en la urbanización Palmeras, en reuniones vecinales. Vamos a sostener una reunión vecinal con los pobladores de ese sector urbano. Los vecinos esperan que esta mencionada reunión se lleve a cabo lo antes posible y así se pueda reducir la alta ola de inseguridad que sufren a diario.